El futuro que no viene Verlo a Valentín Me dio ganas de vivir de nuevo, ¿sabés, Ciro? Me alegro, me alegro por vos, Luisa Bueno, ahora Vos vas a tener que venir a vivir otra vez a casa, ¿no? Créeme que estuve pensando en eso todos estos días Vamos a ver, vamos a ver Sí Yo creo que sí, ya está, ya pasó, ¿no? Porque sí, ahora para que La Paz vuelva otra vez a la casa Falta otra cosa Que Vos y yo Juntos, como siempre, ¿no? Vamos a tener que hacer algo para que Valentín vuelva a vivir otra vez con nosotros Y Luisa, Luisa ¿Qué? Yo no quiero ser pesimista Y menos ahora Pero eso último que dijiste Me parece un poco difícil, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? Bueno, tomá conciencia que Valentín Ya ha hecho nido en otro lado Eso está por verse, sí Yo no... No entiendo ¿Qué quiere decir si se puede saber? Bueno, yo... Yo creo que ahora va a haber que... Bueno, vos tenés que decirle a Walter Que no trabaje más con Walter A ese chico lo tenemos que tener alejado Por ahora, ¿no? Hasta que... Se vayan arreglando las cosas, ¿sabés? ¿Quién se cree que es rey? ¿Cómo me puede basurear como una cucaracha? Soy un gil, 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 gil Además... No me puede tocar Va preso Yo soy un cobarde Y lo peor es que no averigüe nada Pero para mí que rey está saliendo con Griselda Ese tipo es muy mal bicho Es capaz de cualquier cosa Además... Si no tuviera nada que ver con ella Me hubiera contestado directamente, ¿no? Cuando le pregunté ¿Se da cuenta, compañero? Clara tiene problemas con su marido Es evidente que el fuego de la pasión Ya no es el mismo de antes Que se instaló la distancia entre ellos Y claro Es casi un anormal que se deterioren las relaciones Pará, pará, León, pará, pará No, viejo ¿Qué mala persona que sos? ¿Cómo vas a decir eso del matrimonio de tus dos grandes amigos? ¡Ay! ¡Date aquí! ¡Sandro! Hola, Carla ¿Qué haces? Justo estabas saliendo ¿Qué? ¿A dónde ibas? A lo de las promociones A los lápiz de labio ¿Por qué no me acompañás? Dale Así las chequeamos a las chicas Podemos pasar por el banco Hacer de la camioneta Lo del crédito Es socio No, no, no No quiero hacer ningún trámite No estoy para ningún trámite ¿Qué te pasa, Sandro? Fui a ver a Ray Por lo de Griselda Para ver Qué pasaba con Griselda ¿Por qué hiciste eso, Sandro? Bueno, mira Te vi Tan mal Que quería despejar las dudas Y lo fui a ver ¿Y qué te dijo? Mira, por la manera de reaccionar Carla Me parece que sí Que Pasa algo Entre ellos dos ¿Te das cuenta que es un turro este tipo? ¿Tuvo el descarro Decirte en la cara Que está con Griselda? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Sí, sí Prácticamente sí No, prácticamente sí ¡No es la basura Marona que conocí en mi vida Este tipo! Bueno, Carla No te tenés que poner así Me parece que darte cuenta Que es una basura Te tiene que ayudar a estar mejor ¿Me parece? Sí, es verdad La verdad No vale la pena, Reagan ¿Te ayudo? No Está muerto para mí Bueno, me voy, papi En dos horas estoy en la casa de Tito Bueno, un beso Chao Che, ¿qué pasa hoy en esta casa? Hola, Camila Hola ¿Puedo pasar? Es un minuto nada más Sí, pasa Bueno, mira Te lo voy a hacer corta Quiero saber ¿Qué es lo que querés con Valentín? ¿Yo? Nada Nada O sea Si es por lo de Luisa El otro día Es porque nos enteramos Cuando estábamos juntos Bueno Mira Es por lo de Luisa El otro día Lo de Luisa La otra vez No sé El tema es que Ustedes por H Por vez Se están encontrando Todo el tiempo Accidentalmente No sé si me entendés Ay, Griselda Mirá No sé lo que estás pensando Pero Me parece que estás equivocada ¿Sí? Sí No, no A mí no me parece Es más Sé que tengo razón Escuchame una cosa, Camila Si a vos Valentín todavía te gusta Por lo menos Vení de frente ¿Entendés? Y la peleamos como se debe Porque yo a Valentín Lo quiero y lo quiero mucho Y no voy a dejar Que nadie me lo quite Ah, ¿sí? ¿Lo querés tanto? No se nota, ¿eh? No parece ¿Por qué no parece? Vos sabés muy bien Por qué no parece No hace falta Que yo te lo diga Mirá, Griselda Te voy a decir Una sola cosa Valentina Vos te quieres, ¿sabés? Y te quiere mucho Así que Quédate tranquila No tenés de qué preocuparte Cuídalo No hagas estupideces Gracias, Camila Ya sabía Que Valentín me quiere ¿Ok? Y te digo una cosa Ya no me preocupo de nada Porque contra mí Pierde cualquiera Aparte te digo una cosa Vos no sos la más indicada Para decirme Cómo cuidarlo, Valentín Porque vos Lo abandonaste Y te casaste con otro ¿De qué me estás hablando? Y lo dejaste mal a Valentín Muy mal Así que ahora Que él se recuperó Y está bien Y está con otra pareja No lo jodas más Bueno, mira Yo me tengo que ir, Griselda Así que Si no tenés nada más Que decirme Te pido por favor Que te vayas No hay ningún problema Ya me voy Pero te lo digo Por última vez Dejalo en paz a Valentín El futuro que no viene El pasado que... No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema